que utilizaba la mamá siempre vaya entonces trabajaba para vos diferente pero ya hacía todo le puede preguntar y ella sólo me ayudaba a echar los pastelitos al aceite y ayudarme a hacer ayudante como para hacer entonces yo te digo sarca vas a hacer los preparativos para todos los pastelitos de la plaga porque hoy queremos en la tarde pastelito y sólo que te ayude la ismar y tu mejor amiga la cocina que te ayude a echarlo y a voltear los sí así en la mitad de la cancha pero para allá no nos llevan gracias a dios pero es que no le siente mucho pero depende de los gustos de cada quien pero con solo que al final el resultado quede bueno como tiene que quedar y que me guste porque tiene que gustarme a mí es decir que te lo estoy diciendo desde ya sarca sarca amargada desde ya te lo estoy diciendo nada no no escucha opiniones pero yo no soy tan así como no porque imagínate él te está corrigiendo no pero que no corregir porque no porque él me está diciendo lo que puedo hacer y lo que no y yo le estoy tomando la o sea lo que me está diciendo yo sí soy así yo al resalto a veces pero no es como que a veces dice oiga también imagínate que el día que yo le dije una recomendación dice que yo le estaba escribiendo y no es así o sea cuando es mejor no digo nada tan bueno los frijoles el día de la sarca el coma le dijo a la olla de la sarca no me voy a tomarme la ayuda no pude otra vez salga no no quiere acompañar no 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 que está haciendo la sarca la 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 está echando azúcar quiere que le ayude a sostener la cuchara calculado lo va a hacer así con cuchara con el hoyito que la sal dio el azúcar y todo eso vámonos a la gallina porque eso no lo tienes que estar viendo nada y cuando tenga la leche si tiene que estar pendiente para que no porque tiene mucho ella la va a matar por mí va porque yo comando gripe no es malo y es tu gran amiga la nayel iba a tu tía favorita tía tía qué va a hacer ahorita cómo se van a usar ahorita y no se ha hecho la azúcar mamá y está pero se mueve bastante vaya y déjelo pues no nadie está escuchando el arroz no más no pasa nada que le bajaste va si te que si la si hay una quita la va a ver con vos verdad bien brava va la gente puede ayudar si que ella quiere agarrar la gallina no 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 si hay hay un montón de gallinas porque sería pescado que no agarre una mamá hay unas que dicen que no se puede decir mire están buscando piti y no hay ya le dio vuelta a toda la gallina y contenta que no va a matar pollos por qué contenta por qué porque no lo va a matar y que tiene que ver eso con que no es contenta no ves que si le si mata a una gallina ah vamos a ver allá el polino ah es que no aunque usted no lo creo lo tome aquí pero cuando uno anda gripe o cosas así es mariposa es malo matar una gallina por eso mi abuela nunca mataba una gallina o la niña cuando andaba aquí de verdad pues hubieran molido vos antes que mojaran mi último me va a quedar porque como eso es de de comida y eso ya yo tengo que moler ese campo y ahora está muy caliente va a estar muy caliente ah sí galentísimo hola que chara me está sacando la masa señora señora arregle esto por favor esto está muy charo está muy reseca también qué está pasando pues ay yo no sé el agua a ver ay que no es molendera vieja vos mexicana todos los días venías a moler la masa del maíz ¿para qué está muy chara chiquín? ¿muchara qué está pasando? se la voy a repasar ah repasar con qué? con molina la de alfomaya no los tamales están buenas porque como se suelen el agua de mi peso va a colar un poco no nos cae en la vía ¿la masa la va a ser para todos? ah para tortillas, para tamales, para pastelitos para ganar con esto es suficiente para vos eso es para mí eso es para la tiana ah ok todo es tiempo aprovechado hija por si no sabía no es pérdida de tiempo pérdida de tiempo para vos porque vos la que estás precisa pero en realidad todo es tiempo aprovechado no, hay momentos en los que uno pierde el tiempo bueno, sí, es cierto pero la que está perdiendo tiempo vos ahorita sos vos yo no porque porque todo es un proceso yo estaba esperando porque la diana dijo no encuentro pita entonces yo me vine para ahí ya le di vuelta a toda la bodega y me encontré pita entonces yo me vine para ahí para mientras encontraba la pita ok, ok, gracias mirame con la olla el agua con el agua con la olla que hemos puesto no, caminas así con el cuchillo mujer vieras que sí casi sentía que me volaba la pata vaya diana, mira aquí haría pecado que no agarreas una gallina esa ¿cuáles te dijeron que no podían agarrar o por qué? no sé mira, lo que voy a hacer le voy a tirar comida mira pero qué montón de comida usted mejor maíz me hubiéramos traído guau mira, ahí llegaron todas allá ve mira y después van a empezar a seguir ahí van a empezar a llegar los demás mira y después van a agarrar una la cosa y la van a empezar a seguir porque le hemos traído maíz la semana que aquí no hay vaya pues por gusto le tiene comida a la gallina tiene el cuchillo yo no conozco la gallina oye no conoce la gallina dice ¿cómo no va a conocer una gallina? esas son gallinas los que tienen ahora en short o en los gallos cabal yo no tengo paciencia no es pedra le voy a zampar es el gallo mire es el blanco es el que va buscando el gallino ya haría pecado que no agarre una gallina o diana ya haría pecado ya haría pecado no, no, no es que te va a ayudar a matar no agarrarla no, ahorita no conejitos mamá conejitos mira no han podido agarrar una ahí en el aire agarrarla diana ay no dios mío ay no ay no ay no tenés que ser más rápida Nayeli más rápida ay no dios mío ahí sí la agarraste mira mirala diana y que estaba esperando pues diana ahí pasaron la parte de tus patas ya cualquiera de esas que vas a hacer vos tamales esa pescuezuda mira mira ve mira ve diana esa pescuezuda ve por qué si es de gallina ay no dale está bueno pero que te ayude también ya haría el colmo que venga a agarrar esta gallina que están aquí hinchadotas están poniendo tienen huevos la chala también está poniendo ay diana cualquiera hija mira cuántas gallinas hay cientos de gallinas ve y que no agarre una para mal angie que es que ella es del campo oye ella es americana de estados unidos gringa por si no sabías hija es de mirar a la verdad que sí sí está muy bonita no importa lo bonito y ya la heriste de la pata o no sea tan cruel y la sangre que anda allí que es imagínate si es madre no te da lástima cerrada aquí por favor esa raza bonita Nayeli que te da lástima con pasión no Nayeli no te da lástima vos imagínate que la raza bien bonita mira pero esa carne va a salir buena a pollito porque pero imagínate que la gallina de buena raza un dedo le corto a la Nayeli yo no le he herido no le he pasado el cuchillo Nayeli es bonita raza Nayeli es bonita raza Nayeli muy abajo lo amarraste imagínate si tiene hijos si tiene pollitos en crianza Nayeli Nayeli si tiene hijos una así de esas bellas de que tiene la Diana anda atrás este pues deja esa va a agarrármelo usted pues no yo le dije eso es que es que está muy bonita yo pensé que no le ibas a poder agarrar no de verdad está bonita